El Granadilla Encantados de colaborar de nuevo con el Granadilla, esperando que esta jornada sea tres cosas. La primera con público, la segunda con una victoria y la tercera reforzando la imagen del deporte femenino. CaixaBank siempre con el deporte. En primer lugar, mostrar nuestro agradecimiento a CaixaBank, a la Fundación La Caixa, por continuar prestando nuestro apoyo. Es la sexta temporada consecutiva que está al lado nuestro. Este era un año muy difícil, con lo cual, si cabe aún, pues lo valoramos más. Y además tenemos la anécdota de que siempre que nos patrocinan, el equipo siempre ha ganado. Y en esas seis victorias incluimos dos contra el Barça. Lo cual quiere decir que, aunque el partido del domingo sea muy difícil, que lleven dos años sin perder, que lleven invertidos toda la liga, que sean los finalistas de la Champions, la ilusión y la fe mueven montaña. Y el domingo, todo lo que se respira en el entorno blanquiazul, es que podemos sacar algo positivo y ponerle las cosas difíciles al todopoderoso Barcelona. Bueno, pues, partido ilusionante. Yo creo que es uno de esos partidos que todos esperamos, para lo que nos preparamos. Aunque un rival que, bueno, para mí ahora mismo está al nivel de los mejores, no solo de Europa, sino creo que del mundo. Y esta vez, pues, bueno, con la ayuda de nuestra afición, ¿no? Que es muy importante. Por fin los vamos a tener con nosotros. Nos van a ayudar, nos van a llevar en volandas y, bueno, y agradecer, por supuestísimo, también al patrocinador de este partido, a la Caixa, por ayudarnos, por estar con nosotros también y por abrirnos la puerta para intentar que este partido esté al nivel que se le presupone. Estamos muy agradecidos por, bueno, por tanto apoyo que nos da la Caixa año tras año. Y, bueno, otro partido más, pues, dando esa fuerza y, sobre todo, pues, dándonos suerte porque cada vez que patrocina nuestros partidos contra rivales como el Betis el año pasado, pues, nos da mucha suerte. El partido contra el Barcelona es un partido muy importante para nosotras. Creo que a todas las jugadoras nos gusta jugar contra uno de los mejores equipos de la liga y también a nivel casi europeo y mundial y por eso estamos muy ilusionados y queremos dar una buena imagen, hacerlo lo mejor posible y nosotras somos muy ambiciosas y vamos a intentar competir a su nivel, ponerles las cosas difíciles y que sea lo que tenga que ser. Bueno, pues, afrontamos el partido contra el Barcelona aquí en casa con un ya ganas y un ya ilusión ya que venimos de, de, bueno, de otra competición que nos hemos quedado ahí a las puertas. Nos centramos ahora en la liga. Viene un gran equipo aquí a la palmera, pero nosotras seguimos con nuestro trabajo con muchas ganas y mucha ilusión y lo daremos todo para competirle y hacerle frente a un gran equipo en esta categoría.